Mala hierba Dicen por ahí que mala hierba Nunca muere Mala hierba Dicen que yo soy bandida Que soy una malquerida Que te robo el corazón Y lo vuelvo piedra Mala hierba Una fruta prohibida Alma en pena noche y día Porque de mi corazón Soy la dueña Hierba mala Hierba mala hierba Hierba mala Hierba mala hierba Yo soy la tormenta Luna de sangre Inomable e imperfecta Fuerza salvaje La flor insumisa Que nunca muere Malesa que trepa Yo soy mala hierba Un fuego que te quema Un hilo que te enreda Sin quererte amarrar Yo soy mala hierba Si quieres que te quiera No me pongas cadenas Que me voy a soltar Mala hierba Dicen que yo soy bandida Que soy una malquerida Que soy una malquerida Que soy una malquerida Porque de mi corazón Soy la dueña Hierba mala Hierba mala hierba Mala hierba Hierba mala hierba Mala hierba Yo soy la tormenta Luna de sangre Indomable e imperfecta Fuerza salvaje La flor insumisa Que nunca muere Malesa que trepa Yo soy mala hierba Yo soy mala hierba Un fuego que te quema Un hilo que te enreda Sin quererte amarrar Yo soy mala hierba Si quieres que te quiera No me pongas cadenas Que me voy a soltar Antes que seguirte a ciegas Y ser una sombra más Prefiero morir mil veces Y mil veces despertar Floreciendo entre las grietas De mi propia soledad Ser memoria del silencio Que no volverá a callar Ser esa perra Cualquiera que ladra Sin avisar De mi destino De la dueña Yo soy esa Mala hierba Yo soy mala hierba Un fuego que te quema Un hilo que te enreda Sin quererte amarrar Yo soy mala hierba Si quieres que te quiera No me pongas cadenas No me pongas cadenas No me pongas cadenas Que me voy a soltar No me pongas cadenas Yo soy mala hierba Un fuego que te quema Un hilo que te enreda Sin quererte amarrar Yo soy mala hierba Si quieres que te quiera No me pongas cadenas Que me voy a soltar Yo soy mala hierba No me pongas cadenas No me pongas cadenas